Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Pablo Sánchez ante la Universidad de Chile por la jornada 3 del campeonato nacional 2023 Con Riga Monti en el arco, Béjar, Pizama, Suárez y Zúñiga serán los 4 de fondo En el medio campo arrancaría Cornejo, Farias y Dávila y en el ataque estaría Barticiotto, Salas y Benítez Por su lado el equipo del técnico Mauricio Pellegrino comenzaría con campos en el arco Castro, Casanova, Saldivia y Gómez conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Gallegos, Ojeda y Poblete Y en el ataque tendríamos a Fernández, Palacios y Huerta Este partido se desarrollará en el Estadio Municipal de la Cisterna el 5 de febrero a partir de las 6 de la noche hora de Chile Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!